¿Por qué decidieron postular a la cebola misionera como un destino para convertirse en maravilla natural de Argentina? En primer lugar, el corazón se está acelerando porque queda nada, quedan cuatro días. Lunes 6 de mayo a las 24 horas vence el concurso. En primer lugar porque es el ambiente más importante que tiene la provincia, desde muchas perspectivas. Desde haber abrigado y albergado y alimentado a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Desde el punto de vista de la conservación, que tiene que ver y ser consecuente con la línea política de nuestro proyecto político de la renovación, que es conservar. Conservar no es una simple delimitación de un espacio y que todo se conserve de manera estática, sino que tiene que ver con sistemas complejos y dinámicos muy, muy difíciles. Tiene que ver también con que ser maravilla va a ser devolverles a los misioneros el honor y el reconocimiento. Porque acá, para mantener y para conservar, que es en contrasentido lo que hace el mundo, misiones hoy produce vida, produce oxígeno, cuida los bancos genéticos para la supervivencia de las especies, cuidamos las nacientes de agua, mitigamos el cambio climático cuando el mundo está contribuyendo, por decirlo de alguna manera, a los desastres naturales que tenemos, que los vemos a diario, y misiones desde este rinconcito del mundo hace todos los esfuerzos humanos, financieros, porque digo, el que paga impuestos va a rentas generales para que la provincia pueda seguir conservando. El que tiene una chacra y tiene la mitad de su espacio con monte y te dice no lo voy a tocar, contribuye a tener mayor, aunque sea selva discontinua, a aumentar la mancha boscosa o la mancha de selva que tenemos en la provincia. Desde el punto de vista que es el hábitat natural de todas nuestras comunidades originarias, ¿cómo no ponerla de relieve? Porque ahí entra a jugar un papel cultural. Todas nuestras comunidades, los dueños de la tierra, viven en la selva y de la selva. Desde el punto de vista del turismo, nosotros, los que vivimos, ustedes los han vivido muy de cerca, el expertise, el proceso de desarrollo del voto catarata, sabemos que si nos retrotraemos antes del 2008, vos decías la palabra cataratas y te decían Niágara o Brasil. Hemos quebrado esa ecuación y hemos logrado otra cosa que es mucho más importante, que no es tan solo aumentar la demanda. Hemos logrado que gran parte de la humanidad que no conocía el destino, no conocía dónde quedaban las cataratas del Iguazú, hoy lo conozcan y sea hoy por hoy el destino que más crece en la República Argentina. Es decir, son muchas las perspectivas por las cuales se ha decidido como provincia ir con este ambiente. Pero hay una cosa que es muy interesante, que lo vengo masticando y en las charlas y uno va haciendo reflexiones, ser maravilla natural de la Argentina con la selva es hacer maravilla a cada uno de nuestros arroyos, a cada uno de nuestros saltos, a nuestra diversidad de flora y fauna, a las cuevas, a los senderos, a las grutas, porque todo está contenido en nuestra selva. Eso, alberga, es un destino que... Y hay otra cosa muy importante, la selva ocupa el 35% de nuestro territorio. Ser maravilla va a significar posicionar nuevos pueblos, nueva cultura, nueva gastronomía, porque ya el destino va a ser la selva misionera como un espacio integral, no un atractivo puntual como puede ser Moconá, Salto Encantado, para que se entienda. Pero hay otra cosa también muy, muy relevante. Hoy la gente viene a la Argentina a visitar destinos convencionales, desde la Ciudad de Buenos Aires, Calafate, Cuyo, Noroeste, las propias cataratas. Créeme, Ana, que cuando estén declaradas las siete maravillas del mundo, con este impacto global que tiene esta organización mundial, de penetración, de posicionamiento, que dicho sea de paso la provincia por sí sola no lo hubiese podido hacer, de hecho estamos hace 11 meses en campaña haciéndonos conocer en todo el mundo, el turista va a venir a conocer las maravillas, más aún la selva que está pegada, vecina y que alberga las cataratas, que es la maravilla del mundo. Es decir, va a ser una palanca, una polea muy... Un efecto derrame, un dominó. Un dominó muy fuerte para la provincia. Fuimos declarados Capital Nacional de la Biodiversidad, que creo que hay que instalarla mucho más como un producto, no solamente que nos satisfaga a los misioneros, sino que hay que instalar en el mundo que somos la capital nacional de la biodiversidad, en un país tan biodiverso como la Argentina. En primer lugar. En segundo lugar, el turista... Imaginate vos, brasilera, vos, australiana, decidís tu viaje a la Argentina, o aparte de América Latina, y decís yo, algo de estas maravillas la tengo que conocer. Seguramente, algunos de los destinos convencionales de la Argentina, hoy, van a coincidir con algunas de las maravillas, por peso, por historia, por todo, porque va la propia gente, el usuario, el turista, el que ya visitó Calafate, el que visitó Cuyo, el que fue al noroeste, va a decidir y va a votar por esos destinos, como lo hizo el argentino por cataratas. Como lo pueden hacer muchos argentinos, que viste que vienen a cataratas y dicen, estuve en la selva misionera, es como una experiencia extra, un valor agregado que hace a la motivación del turista. Yo hablo con los dueños de los lodges, los lodges no tienen otra razón, los turistas que van a los lodges no tienen otra razón motivacional que la experiencia en selva. No vienen por la cama, no vienen por el aire acondicionado, no vienen por la buena gastronomía. El contacto, digamos, la experiencia. El contacto, la experiencia. Esa es el atractor fundamental. Hablábamos fuera de aire de esta cuestión de estos últimos días, ¿no? Más allá de la cuestión, por ahí, de tu rol como funcionario, que ha sido uno de los promotores, ¿no?, del destino de la misionera, sino también como misionero lo que te genera... Bueno, cuando hablo que el corazón se acelera, yo pregunto, ¿a qué misionero le gustaría quedar afuera? ¿A qué misionero le gustaría escuchar la noticia el día martes cuando digan, están estos siete destinos y la selva misionera quedó afuera? Pero además hay una cosa, los misioneros tenemos una cosa de una relación fuerte, simbiótica de vida con la selva. Todos nuestros abuelos han vivido en la selva. Nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, lamentablemente en aquella época, sin una visión un poco ambiental, hemos forjado, lo hemos forjado en la selva misionera. Nos identifica como la selva misionera. Los argentinos, el mundo... Pero además hay una cosa que vos, lo charlé con vos, la selva misionera, el otro día había un programa de National Geographic donde nombraban a la selva misionera como una de las selvas del mundo. A mí sí me influyó el corazón, porque tiene una condición de universalidad. Claro, eso hablábamos de que vos dijiste, bueno, tiene una condición universal. Claro, la tenemos nosotros en nuestro suelo, pero pertenece al mundo en términos de producción de oxígeno, de mitigar el cambio climático, de supervivencia a las especies. Hemos hecho crecer el número de yaguaretés. Cuando el yaguareté y el pumo, el yaguar, como se lo conoce en algunas regiones del mundo, está en extinción. Estamos resguardados. Ahora salieron las fotos, la noticia, creo que la publicaron ustedes también, de una yaguareté hembra con su cachorro en la Reserva San Jorge. La Reserva San Jorge es una reserva de 18.000 hectáreas que está contigua al Parque Iguazú. Es decir, ya los yaguaretés agarraron esa reserva como patio de su casa. Ellos tienen una superficie de recorrido muy amplia. Entonces hay tantas razones, pero tantas razones para que hagamos el último esfuerzo, que votemos, que mandemos un mensajito, un SMS con la palabra Selva al 1515. Por todo, por el sentir misionerista, por el orgullo de ser misionero, porque la selva es nuestra, porque salimos en la ruta y decimos, ¡ay, qué linda es que es nuestra provincia! Y nos pasa todo. Exactamente. Fabio, hiciste un trabajo muy, digamos, de a poco, desde que arrancó este concurso, de visitar diferentes lugares del interior, ya sea escuelas, diferentes... A ver, nosotros nos planteamos con el ministro Arruba y con un poco la línea que bajó el gobernador. Estamos en una época económica sensible, compleja, por no decir terrorífica. En ese marco, en ese contexto de austeridad, nos planteamos la campaña. Entonces dijimos, ¿cuál es la única herramienta más a mano que tenemos? La militancia. Y entonces me tocó a mí coordinar ejecutivamente, que tengo un altísimo honor. Yo me siento sumamente satisfecho por tener este reconocimiento, digamos, este rol, digamos. Y tuve que salir a la provincia con las herramientas más cercanas. Íbamos a los colegios, recorrimos casi 100 colegios, los jóvenes, los colegios primarios, los intendentes pidiendo el voto. Por ahí hay intendentes o regiones de la provincia que no están tan en consonancia con la selva o que no tienen tanta superficie de selva o están muy inmersos en un lugar de foresto industrial. Pero no importa, han pedido el voto. La réplica de las fotos en las redes de los chicos con el cartel, la letra corpórea de Selva Misionera. Bueno, y hacíamos medios en cada una de las localidades que íbamos. Y esto fue creciendo. Después vino la FIT en Buenos Aires, que también fue un impacto interesante con Miuk y Maeler. Porque la gente de la nación, digamos, de los distintos stands de las provincias, venían al stand de la selva. Se sacaban sus fotos con la letra corpórea. Bueno, eso fue adquiriendo un cuerpo mayor. Y esto, bueno, ahora viene ya a la etapa donde maneja el corazón, donde manejan las palpitaciones, donde todos queremos ganar. Y bueno, esperemos que siempre los misioneros acompañaron. El voto de los nacionales es impredecible, es intangible. Pero creo que partiendo de la base de la obviedad, nuestros misioneros, nuestros hermanos, tienen que votar por la selva. Hablábamos también de esta importancia de dejar un legado cultural, no solamente, como vos decís, bueno, por ser misionera a las nuevas generaciones. Mirá, Ana, hay algo que me desespera sanamente, que es saber que si sos maravilla es para siempre, es para la posteridad. Nuestros bisnietos van a decir, nuestra selva misionera, en cada soporte publicitario vaya a saber qué tecnología hay dentro de 50 años, vamos a estar ahí, selva misionera, como las cataratas maravillas de la Argentina. Entonces esto yo lo determino, o lo llamo humildemente, como una oportunidad histórica. O sea, no podemos dejar pasar. Dejar en la perpetuidad, ¿no es cierto?, que somos maravilla. A la perpetuidad, exacto. Para la posteridad y a perpetuidad. Eso sería una condición, ya lo único que le falta a nuestra selva, vos fijate que nuestra selva alberga, es una pequeña parte de componente, son las cataratas. Sí, hablábamos. Los saltos del Moconá, los 5.000 cursos de agua, los 300, 400, 500 saltos que tiene la provincia. Todo es parte de la selva, todo es selva misionera. Así que bueno, esperemos la... Bueno, en estos últimos minutos para que instes a todos los misioneros, y también puede ser, obviamente, a los argentinos, porque recordemos que entrando a la página de 7 Mar, elegís tu destino favorito y otras 6 más. Otras 6 lugares más. O bien mandando un mensajito de texto, o bien ahora sale el voto único, que se puede hacer a través de Facebook, donde también le podés dar un voto a selva. Bueno, yo le pido a los misioneros que nos pongamos la camiseta bien de misiones, que votemos por la selva, y que mandemos un mensajito también, un mensajito vale 5 pesos con 30, ¿sí? Mandar un SMS con la palabra selva al 1515, y también votar por la plataforma. Entonces cada votante nos va a aportar dos votos, porque acá es una pelea con destinos muy fuertes, con lugares muy maravillosos de la Argentina. Bueno, son 28 finalistas, los 28 han llegado, 28 finalistas, hemos llegado por la condición, como decís vos. Así que bueno, misioneros a votar, a sacar lo que tenemos para, qué sé yo, sería el martes abrir los diarios, leer las páginas, sería un gran orgullo, un gran logro. Y hacer también este trabajo que vos hiciste de la campaña de boca a boca, no votaste, votá, explicar, contar un poco de qué se trata. Permanentemente, permanentemente, hasta en las estaciones de servicio cuando paraba, trataba de impulsar, porque una persona lleva a la otra. Sin duda. Lo mismo en los colegios, los chicos. Yo logré algo... ¿Cómo fue la receptividad de los chicos? Bueno, a eso quería llegar. Yo estuve en casi 100 colegios. Es increíble cuando vos le contás el valor intrínseco de la biodiversidad. Lo que tenemos dentro de esa masa verde que se ve hacia lo lejos, nos vuela una mosca. Y cuando vamos a la parte ya más distendida de la foto, están enloquecidos. Siempre se ponían computadoras para que votaran al principio y también al final. Y bueno, todo el mundo... Vino una nena de 7 años de un... Creo que primer, segundo grado en el ITEC de Iguazú y vino a pedir permiso si ella podía votar. Gracias a Dios puede votar. Le dije, sí, vos podés votar. Es decir, se genera un entusiasmo posterior a que... Porque no todos tienen el conocimiento de lo que vale la selva. ¿Sí? Ni los propios adultos, ni nosotros mismos. Yo fui aprendiendo cosas ahora también y eso que tengo formación en sostenibilidad y es mi área. Pero uno va descubriendo cosas que son increíbles. Entonces, hay un entusiasmo en los chicos muy distinto cuando uno le da el contenido. No cuando uno pide un mero voto o cuando uno les dice o le plantea el concurso de una mera... Es decir, queremos mostrarnos como la selva más linda o competir con el cerro más alto. No. Misiones tiene esto como propia vida. Misiones es política de Estado. Hace 40 años tenemos un Ministerio de Ecología. Nosotros le decimos a la Argentina que conservamos y al mundo también. Entonces, no podemos hacer otra cosa que acompañar este proceso. Somos un millón cien mil misioneros. Con un votito cada uno, en 10 segundos que lo hacemos o con 5 segundos de un mensajito, vamos a hacer maravillas. Tenemos fe. Votar y poner el boca a boca, ¿no? Distribuir y vitalizar. A la familia, pedirle a la familia el voto. Cada familia tiene 3, 4, 5 votos. 3, 4 mensajitos por familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!